Sigue llegando de varias partes de California, no solamente los admiradores de las ballenas jorobadas, sino también científicos y expertos, todo para tratar de rescatar a estas ballenas. Así es, Johanna. Las ballenas se han desplazado cerca de 90 millas y siguen muy cerca de las aguas del río Sacramento, en el puerto de Sacramento. Nuestro compañero Santiago Lucero no solamente quiere captar o captó con nuestro compañero Félix Mendoza lo que la gente experimenta al ver estas ballenas, sino también la perspectiva de un chihuahua. Veamos. ¿Verdad, Pepe? Sí, está muy excitado por verla, sí. Llegaron para ver la atracción más grande en la ciudad. Pepe, ¿estás listo para ver ballenas en el río? ¡Oh, sí, es una! ¡Sí, sí! ¡Oh, es una! ¡Muy poquita! Juntos caminaron media milla. We are close to the whales, Pepe. Claro, para no perderse el espectáculo. ¡Oh, todavía no sale bien, pero ya ahí está! ¡Vamos, Pepe! Está muy resbaloso aquí, Pepe. Pepe, al menos por un instante, se convirtió en el centro de la atracción. ¿Cuánto tiene? Oh, tiene dos años y medio. Tengo una sí, pero una mujer. Oh, es... Como cinco meses ahorita. ¿Cinco meses? Sí, es muy social. Sí, todos los niños pueden tener hijos. Pero Daniel y su mascota siguieron caminando con un solo deseo. Oh, yeah, I can see the water. Mira, Pepe. Mira, Pepe, las ballenas. ¡Oh, Pepe! Pero Daniel Hernández llevó a su mascota Pepe... Oh, Pepe. ¡Qué emoción! ...para compartir una experiencia inolvidable. Somos de las primeras personas que vemos ballenas en el río. Porque esto no pasa usualmente, Pepe. Cuando usted le dice a alguien que ve a una ballena en el río, piensan que usted está loco, Pepe. Porque no hay ballenas en el río, ellos viven en el océano. Pero de vez en cuando se quedan atrapadas, Pepe. Y se meten al río por accidente. Pepe, mira, mira, Pepe, mira, 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 Pepe, 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 Pepe. Mira, mira. Mira, Pepe, dos ballenas, Pepe. ¡Qué emoción, Pepe! ¡Qué emoción! Y esta es la perspectiva que le dio nuestro compañero Santiago Lucero y nuestro compañero Félix Mendoza de una manera completamente distinta de cómo lo visualiza un animalito viendo a otro animal. ¡Qué emoción!